Voz de la Patria Grande Un país de la OTAN, construye una base militar de mil millones de dólares cerca de Rusia. Las instalaciones serán usadas por unos 4 mil militares alemanes, y su apertura está programada para 2027. Lituania ha iniciado este lunes, la construcción de una base militar cerca de Rusia, y a solo 20 kilómetros de su frontera con Bielorrusia. Informa Reuters, se trata de uno de los mayores proyectos militares en la historia del país báltico, y costará más de mil millones de dólares, aseveró el jefe de defensa lituano, Remundas Weichs Noras. Se prevé que la construcción de la base, ubicada en Rudninkai, tardará tres años y tendrá la capacidad de albergar 4 mil soldados alemanes. Weichs Noras indicó que la presencia de la brigada alemana servirá para tranquilizar a la población, y para disuadir a Rusia. Hoy nos hemos reunido en el campo de entrenamiento de Rudninkai, no solo, para lanzar simbólicamente la primera fase de la construcción del campus militar, sino también, para hacernos una promesa a los otros mismos, y a nuestro futuro. Una promesa de construir una seguridad regional duradera basada en una firme voluntad de resistencia, y en una respuesta colectiva unida. Nos comprometemos a defender la civilización occidental hombro con hombro con nuestros aliados, declaró el ministro de Defensa Nacional, Laurinas Casonas, en la ceremonia de inicio de la obra. A principios de este mes, el Ministerio de Defensa de Lituanía firmó, un acuerdo por valor de casi 125 millones de euros, unos 138 millones de dólares con la compañía amable y costativa. Para el diseño y la construcción de la primera fase de las instalaciones, en esta etapa, se construirán edificios administrativos, infraestructura para el mantenimiento y almacenamiento de equipos militares, un edificio de guardia, dormitorios para 600 efectivos, comedor, entre otros. Sin embargo, a las autoridades, les preocupa que, no haya contrato para la construcción de otras fases de la base, generando temores sobre la finalización de la obra a tiempo. Voz de la Patria Grande Gracias.